Aplausos Buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros en la primera entrega de premios de Días de Cine. Este 2013 ha sido un año de muchísimos cambios para el programa y durante el 2014 vamos a seguir viendo novedades. La primera de ellas es precisamente estos premios. Acabamos de cumplir 22 años en antena y en breve, en unos tres meses, llegaremos a los mil programas. Así que no se nos ocurría un mejor momento para empezar a realizar este reconocimiento de los trabajos que más han gustado en nuestra redacción. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y os dejo con Gerardo Sánchez, el director del programa.